La letra S cocina papas fritas en la sartén La letra S corta con el serrucho un tronco La letra S mira una película de sirenas La letra S juega a saltar la soga A la letra S mientras caminaba se le rompió la suela del zapato Sa, se, si, so, su ¿Cuántas palabras que empiezan o contienen la letra S conoces? Semáforo 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 No Semáforo 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 Пол